A cinco años de su partida, el delantero argentino Darío Zitanich vuelve a Pachuca para vestir nuevamente la playera de los Tuzos, cumpliendo así una promesa que le hizo a la directiva. Y le dije, tanto a él como a Andrés, que le prometía que algún día iba a regresar. Así que lo primero que hizo cuando se firmó todo fue llamarme de vuelta y decirme, yo sabía que ibas a cumplir. Creo que a veces la palabra vale más que cualquier papel firmado. El ariete de 30 años llega después de su paso por el fútbol francés, con el Niza, donde marcó más de 30 goles. Y espera que los Tuzos consigan cosas importantes, además de que se encuentra con un club que ha crecido en todos los aspectos. Para cosas importantes, sin duda. Sin duda es que habrá que aceitar sobre todo el funcionamiento del equipo, pero hay jóvenes con mucha categoría, con mucha calidad, sumado a la experiencia y los buenos jugadores que hay o que somos por ahí los más grandes. Sin duda es que hay un complemento muy bueno para pelear cosas importantes. Después sí, obviamente en infraestructura y demás, es un club que sigue creciendo. Me he encontrado con nuevas instalaciones y como siempre dije, la verdad que no me ha tocado tener un club con tanta infraestructura y tantas cosas para los jugadores como hay aquí en Pachuca. Darío Zitanich espera poder debutar este sábado contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Hidalgo, pero tendrá que esperar para ver si es posible, ya que aún le falta recibir algunos documentos. Gracias. 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 Gracias.